qué tal cómo están hoy te contamos del bono jubilados para enero del 2021 te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordar suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo en enero del 2020 los jubilados cobraron la segunda parte de un bono de 10 mil pesos que se les otorgó a través del anses este fin de año no corrieron igual suerte y diciembre finaliza sin que todavía no se haya decidido acompañar a los jubilados con algún monto único que les dé un incentivo sin embargo no se descarta que en enero puede existir un bono para jubilados que pueda ayudar a este comienzo de año de hecho hasta sería lógico ya que en diciembre los jubilados contaron con el aumento del 5% y con el aguinaldo para garantizar incluso en los jubilados de la mínima un ingreso de 28 mil 500 pesos en enero por otro lado el primer aumento del año que se espera para marzo todavía estaría lejos ya no habría guinaldo que acompañe y un monto fijo de ayuda sería muy conveniente para jubilados y jubiladas en los pasillos del anses se murmura que dicho bono para enero podría efectivamente existir e incluso que su monto no sería de 5 mil pesos sino de 8 mil pesos aunque no hay confirmación oficial al respecto ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blog spot puntocom espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo